Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy la primera clase de este tercer trimestre. ¿Correcto? El tema que vamos a desarrollar hoy es cripto aritmética con las operaciones de adición y sustracción, es decir, suma y resta. ¿Ya? Se envió un video para que tengan sus saberes previos y en ese video corto explicaba lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pregunto yo, ¿qué operaciones se han utilizado o han visto ustedes que se utilizaron en ese pequeño video? ¿Qué operaciones? ¿Qué operaciones hicieron en ese video? ¿Qué vieron que realizaron? Buscar las cifras que no estaban, ¿no? Los espacios en blanco, ¿no? Ya, pero ¿con qué operaciones? ¿Qué hacían? Sumabas y restaban, ¿no? ¿Cierto? Adición y sustracción, como dice Joaquín. Ya. Y quiero que entiendas una cosa, cuando tú, si bien es cierto que trata de buscar números que están escondidos o que están ocultos, ¿correcto? Ocultos en cuadraditos, porque son cuadrados, que están ahí, y tú tienes que descubrir qué número está escondido tras ese cuadrado. La época de encuentros que se andará a los espacios en el cuadrado. Así es. O puede ser que estén escondidos detrás de letras. ¿Correcto? Puede ser que tú encuentres una letra A ahí, y esa letra A estará ocultando un valor determinado. De repente oculta un 3. De repente detrás de esa letra A hay un 9. No sabemos. Pero puede ser una figura o puede ser una letra, lo que esté escondido detrás, ¿ya? Entonces, en nuestro cuadernito vamos a colocar la fecha. Si no lo han hecho, pónganlo, que ya lo hizo muy bien. 8 de agosto del año 2023. Razonamiento matemático. Estamos en el cuaderno. El título es Cripto aritmética, adición y sustracción. Y como primer subtítulo vamos a decir qué es Cripto aritmética. Cripto aritmética no es otra cosa más que buscar valores ocultos. Vamos a descubrir valores ocultos, ¿ya? Entonces, ¿vamos a colocar esto? Sí. En la Cripto aritmética, en la Cripto aritmética, descubrimos valores ocultos. ¿Correcto? Ocultos en figuras letras letras hay valores que tú vas a descubrir. ¿Qué cosa hay detrás? ¿Para qué? Para que se cumpla la suma o la resta que nos proponga. Vamos a ver ejemplos para que lo podamos ver. Ejemplos 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 Fíjate, igual es un número que tiene tres cifras, pero esta vez hay un dígito, hay una cifra que no está. Y que tenemos que descubrir o descifrar cuáles. Mira, acá tenemos el cinco, acá tenemos el siete y esa suma nos va a dar lo siguiente. Y en el resultado también tenemos una incógnita. Dime. ¿Qué? Ya, a ver chicos, escuchen por favor. Tenemos esta operación. Debo descubrir qué está oculto en estos tres cuadrados. Y aquí ya no puedo restar, ¿no es cierto? Porque está en concreto. Profe, escuchenme, ya sé la respuesta. Necesitamos que encontrar la suma. Claro, es una suma. Miren, profe, ahí es once, le presto uno, seis, dos, seis, dos, seis, dos. Claro, mírame. Once, seis, dos. Así es, mira. A ver, cuartecito, mira. Mira acá, chicos. Chicos, Luana. A cuatro le sumo siete. A cuatro le sumo siete. ¡Once! Once. Ponemos el uno. Y llevo... Uno. Una decena. ¡Una más, dos! ¿Una más seis? ¡Una más cinco! ¡Una más cinco! ¡Una más cinco, seis! ¡Seis! ¿Más cuánto me da ocho? ¡Dos! Más dos. Ya no llevo nada, ¿verdad? ¡No! ¡Cinco más cuánto me da seis? ¡Uno! Uno. Ya están los números descubiertos. Uno, dos y uno. Listo. ¿Correcto? Sí. A partir de este momento, en adelante, solamente va a responder quien yo pregunte. Aluno que se adelanta a hablar o a responder, tiene un punto menos. ¿Por qué? Solamente conté... En general. Solamente va a contestar quien yo diga, Joaquín. Y nada, no se va aquí. Si yo digo, Yadiel, Salanaje y Yadiel. Los demás, silencio hasta que yo le indique. ¿Correcto? Porque tenemos que guardar un orden en la participación y todos tienen que participar. Y Bianca tiene razón. Quiere participar y no puede porque ya están participando los demás. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. Profe, profe, pues ya podemos copiar. Ahora sí pueden copiar mientras escribo los ejercicios. Ya, avanzamos, chicos. Tengo mi agüita. Hasta aquí. A ver, Vasco. Hasta aquí. ¿Preguntas? No. No. Ok. A copiar. Tenemos cuidado. Tenemos cuidado, ¿ya? No, no, profe. A las 6 y 40 de la mañana están brillos, hago. Que mi nietito lo levanta, cualzado. Ya avanzamos. Y yo me levanté a los 5. Niños, en silencio a escribir. Yo me levanté a la luz. Niños, dedíquense a escribir, por favor, la clase para poder avanzar. Ya para avanzar. ¿Ya? No, joder, sal. ¿Preguntas? Ahora vuelven. Está bien, está bien. A ver, niños, ¿qué tenían que hacer? Copiar. Entonces nadie debe estar conversando. A ver, niños, ¿qué tienen que hacer? No. 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 que están copiando, yo estoy escuchando que están conversando, eso significa que ya terminaron de copiar. Para eso tienen un recreo, chicos. ¿Cuándo vas a hacer más quilo? Dime. ¿Cuántas veces tengo que repetir, hijo, que no se conversan? ¿Cuándo vas a hacer más quilo? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 A más B por 3, ¿correcto? Eso es lo que te preguntan. Veamos. 3, 5, A, o sea, 354. Un valor se esconde detrás de A. Y en número 108, B oculta un valor, ¿correcto? Ok, ya habíamos dicho que yo voy a preguntar o voy a indicar quién me va a contestar, ¿verdad? Bien. A más 8 me da 4. Pero A más 8 no puede darme 4. No puede ser 4. Tendría que ser 14. Tendría que ser 14. Voy a hacer la pregunta específica. Y vamos a empezar con Yadiel. A ver, Yadiel. ¿Qué valor debe ser A para que sumado con 8 me dé 14? 14. 14. Lo sumamos. ¿Qué valor debe ser A para que sumado con 8 me dé 14? 6. 6. Ya tenemos el valor de A, ¿no es cierto? Acá decimos que A es igual a 6. ¿Por qué 6 más...? ¿Qué dije? ¿Y va a contestar quién? El que yo indique, ¿verdad? No, pero estamos poniendo, don Juan. 6 más 8, 14. ¿Correcto? Claro. Yadiel, ¿qué estoy llevando? 5. Si es 14 la suma y pongo el 4, ¿cuánto llevo? 1. 1, que es la decena que me está llevando, ¿verdad? Listo. Ya sabemos cuánto vale A. Bianca. No. Bianca. 1 más 5, ¿cuánto es, Bianca? 6. 6. Pero acá el sumado con B me da 3. Imposible que sea 3. No, es imposible. Debe ser 13. 13. Entonces, 1 más 5 es 6. ¿Más cuánto me da 13? 7. 7. Entonces, ya descubrimos que B tiene el valor de 7. 6 más 7, 13. Pongo el 3. ¿Y cuánto llevo, Bianca? 1. Y vemos, pues, que efectivamente, 1 más 3 es 4 y más 1 es 5. Ya tenemos A y ya tenemos B. ¿Puedo resolver lo que me piden? Sí. Sí. ¿Por qué me dicen A más B por 3, ¿verdad? Entonces, mira. A más B. A más B. Es 3. Ojo. 6 es A, B es 7 y 3, ¿verdad? Como acá tenemos una operación combinada, sumas y multiplicaciones. Pregunto, Luana. Luana, ¿qué en una operación combinada donde se presenta suma y multiplicación, qué resuelvo primero? ¿La suma o la multiplicación? Cuando tengo una operación combinada donde tengo suma y multiplicación, ¿qué resuelvo primero? Brofé suma. Ahí es el título. Ah, acá. Quiroz, cuando tengo una operación combinada donde tengo suma y multiplicación, ¿qué resuelvo primero? La suma. Ah, las multiplicaciones. Siempre, chicos. Siempre. Pero eso para todos. Siempre que yo tenga en una operación distintas operaciones, pueden haber suma, resta, multiplicaciones, divisiones, voy a empezar por las multiplicaciones y las divisiones y al último las sumas y restas. En este caso, tengo suma y tengo producto. Pero, pero, si 6 más 7, 3. Empiezo, no, empiezo por acá. Porque manda el que tiene mayor jerarquía. Ya. Y mayor jerarquía, mayor peso, mayor importancia, si quieren llamarlo así, tiene la multiplicación. Primero, primero, primero resuelvo la multiplicación y después resuelvo la multiplicación. Pero, 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 entre 7 por 3, 21. Aquí sería 21. Que sumado con 6 nos da 27. Y esa es la respuesta, chicos. 27. ¿Correcto? Problema número 4. A ver, me escuchan, por favor. Problema, dejamos de jugar bajo, estoy observando hace rato. Ya. Resuelve. 4A, o sea, 4 por A, porque cuando tengo un número y una letra juntos, se están multiplicando. ¿Correcto? 4 por A, menos C, más B. Observo acá, Janmin. 4 por A, menos C, más B. Y tenemos 840, un número que no conozco todavía, más este número de tres cifras que termina en 4. Nos va a dar un número de tres cifras que termina en 89. ¿Correcto? ¡Ojo! Si en una operación yo veo que hay letras iguales, las letras iguales deben tener el mismo valor. Yo no le puedo poner a esta letra 5 y a la otra 2. Si son misma letra, deben tener el mismo valor, ¿ya? Cuidado. Entonces, veamos esto. Es una suma. Uy, es una suma. ¿A 4 cuánto le sumo para que sea? ¡5, 5! ¿Qué dije? Bueno, empezamos con Arón. Arón. ¿Qué valor debe tener A para que sumarlo con 4 me dé 9? ¡5! Sí. Ponemos así acá, mira. A. A igual a 5. Es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 más 4 es... ¡9! ¡9! ¿Llevamos algo? ¡No! ¡No! Muy bien, Arón. Gracias. Vamos a hacer la pregunta. Joaquín. En la siguiente columna, en la columna de las decenas, ¿a 4 cuánto le sumo para que sea 8? ¡4! ¡4! ¿Quiere decir que B cuánto vale? ¡4! ¡4! Si esta B vale 4, esta B cuánto vale? ¡4! ¡4! ¡Perfecto! Muy bien. 8, ¿verdad? ¿Llevamos algo, Joaquín? ¡No! ¡No! ¡Perfecto! Céssia. Céssia, mira la pizarra. ¡Ojo! Esta B tiene el valor 4, ¿ya? Acá hay un 4. 8 más cuánto... 8 más cuánto me da 4. ¡6! Puede ser 4, tendría que ser 14, ¿no es cierto? Ya. ¡No! 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 Céssia. 8 más cuánto me da 14. Tengo 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 14? ¡14! Céssia. Tengo 8. Tengo 8. Dime, hija. Tengo 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 14? ¡16! ¡16! Contemos 9 No tenías 8, ¿no es cierto? Tengo 8 Debo llegar a 14 ¿Qué sigue del 8? 9 10 11 12 13 Y 14 ¿Cuánto es? 6 Entonces, ¿cuál es el valor de C? ¿Cuál es el valor de C, chicos? 14 ¿Perdón? La C 8 más cuánto me da la 14 ¿Cuánto vale C? 6 Entonces, ¿puedo desarrollar esto? Sí ¿Con qué tiempo? 4 multiplicado por A Menos C Más B 4 por A es 4 por 5, ¿no? 4 por 5 Menos C Que vale 6 Más B Que vale 4 ¿Cuánto es 4 por 5? 20 20, Esther, muy bien Menos 6 más 4 Vasco ¿Cuánto es 20 menos 6? 20 menos 6 20 menos 6 Vasco 20 menos 6 Uy, todo esto vamos con el siguiente segundo Bien 14 Alexia Esto es 14 Pero si a ese 14 le sumo 4 ¿Cuánto te da? Ah, 18 18 18 Mira, colócalo mi amor Porque debe estar equivocada la alternativa ¿Ya? Entonces, mira, mira, el número 5 Fíjate el número 5 Ojo Dice el número 5 ¿Cuánto es? Resuelve Resuelve Escúchame, por favor Hijo Resuelve El valor final de A más B más C Ojo, acá no hay números Solamente la respuesta Voy a sumar CBA más BAA Y eso me debe dar 754 Recuerda lo que te dije Condición Misma letra Tiene el mismo valor ¿Verdad? Sí Letra diferente Tiene diferentes valores ¿Ya? Entonces A más A me da 4 Si tiene el mismo valor ¿Cuánto vale A? Escúchame Razonemos un ratito Un ratito requisito Ahorita te pregunto a ti Escúchame Vasco A Escuchen todos A Más A Me da 4 Si A tiene que tener el mismo valor ¿Qué número sumado consigo mismo me da 4? A 2 2 más 2 2 2 2 ¿Eso quiere decir que A cuánto vale? 2 2 ¿Por qué? Porque 2 más 2 me da 4 Tienen que ser iguales los valores Listo Como esta A vale 2 Esta A vale 2 Esta A cuánto vale? 2 2 también Entonces es más fácil 2 más cuánto me da 5? 3 Quiere decir que B cuánto vale? 3 3 Oye, como B vale 3 ¿Cuánto vale C para que sea 7? 4 Se vale 4 Hoy ya tengo la respuesta, profe 9 Por lo tanto Por lo tanto Estos tres circulitos significa Por lo tanto ¿Ya? Profe Por lo tanto Profe, ¿podés venir, por favor? Un ratito, papalito Lenguaje matemático de los tres circulitos Se lee por lo tanto Por lo tanto Que aquí tenemos también una operación combinada Pero con paréntesis Profe, usted nos dijo que primero se multiplica y luego se suma, ¿verdad? Sí Y estamos en lo cierto Pero siempre y cuando no hayan paréntesis Porque si hay paréntesis El paréntesis está encima de la multiplicación ¿Correcto? Es como que la suma y la resta es el soldado La multiplicación en la división es el capitán Pero el paréntesis O el A La raíz y la potencia Es el comandante Pero Sobre ellos Está el paréntesis Y el paréntesis es el general Entonces primero Te vas a resolver el general Pides permiso al general El general te va a mandar con el comandante El comandante con el capitán Y el capitán con el soldado, ¿verdad? Entonces Respetas esa jerarquía Primero paréntesis Después Raíces y potencias Si hubieran Luego multiplicaciones y divisiones Si hubieran Y al último Sumas y restas Entonces acá ¿Qué vas a resolver primero? ¿La multiplicación o el paréntesis? El paréntesis Y en el paréntesis que tengo Suma nada más ¿No es cierto? Y una vez que resolví esto Lo que salga acá Lo multiplico por 3 Ya estamos Profe En la 4 que usted dijo Profe En la 4 Ha puesto mal Ahí en la resta Yo la sumo ¿En la resta? Sí Ah Muchas gracias Papito Profe También te equivocaste No me fijé bien en el signo ¿Verdad? Sí No era En la operación Perdón No era suma Era Era resta Gracias Gracias por aclarar Ya Me falló la vista A ver Miren acá chicos Entonces vamos a explicarlo Mediamente Porque no lo podemos dejar así ¿Ya? A ver Como sabemos que es una resta Es una resta A menos 4 Me debe dar 9 Cuidado ¿Se acuerdan que hicimos acá? ¿Acá? Que como sumábamos Otra de las maneras de ayer El número de arriba Era restando al revés ¿Se acuerdan? Ahora acá 9 más 4 ¿Cuánto es? A la revés A la revés Vas a hacerlo hacia arriba 9 más 4 13 ¿Cuánto vale A? 3 Porque acuérdate que llevas 1 ¿Correcto? Ah vale 3 Vamos a poner No, pero si Si cuento más Un ratito Un ratito Mira Vale 3 Vamos a hacer eso del revés ¿No es cierto? 3 Si acá pongo el 3 Es 13 ¿No es verdad? Llevo 1 1 1 más 8 1 más 8 9 9 9 más algo Me debe dar 14 6 6 5 5 9 más 5 14 ¿Cuánto vale B? 5 5 Correcto 14 ¿Cuánto llevo? 1 1 El B ya sabemos que vale 5 ¿No? 1 más 5 6 ¿Más cuánto me da 8? 2 Quiere decir que C vale 2 Ahora sí Tenemos 4 Por A Menos C Más B 4 por A Es 4 por 3 ¿Verdad? 4 por 3 Menos C que vale 2 Más B que vale 5 4 por 3 es 12 Menos 2 Más 5 12 menos 2 10 10 10 10 15 15 15 15 Profesor, ¿cuáles son los sabías? Muy, sí, pues hija, pero nadie me dijo, yo no me... No, pero yo quería... No, pero yo quería decirte... No, no, pero yo quería decirte... No, pero yo quería decirte... Pero tú lo dices todo, pero... Pero, 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 yo quería decirte ahorita, pero usted me dijo que me hiciste... Ah, ya... Profesor, ¿qué es lo que yo quería decirte? Igualito a él, él me dijo que me dije... Pero tú tranquilo, ¿no? Ya, a ver, chicos, miren acá... Vamos, acá si no me equivoqué, es menos... Sí Ya, a ver, chicos, miren... A, B, C, D, menos 3, 3, 3, 3... Es igual a 3, 4, 5, 6... Escúchame... A, B, C, D... Menos 3, 333... Es igual a 3,456... Correcto... ¿Y qué hemos dicho acá? Que lo contrario de la suma es la... Para arriba restamos, ¿no es cierto? Ahora, si para abajo estamos restando, para arriba, ¿qué hacemos? Sumamos... Profesor, igual que la... Igual que la multiplicación... Así es, hijos, son opuestos... 3,456 más... 3,333... A ver... 6 más 3... 9... 9... 5 más 3... 8... 8... 7... 4 más 3... Y 3 más 3... 6... ¡Consclusión! ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? B... 7... C... 9... 9... Acá tenemos... A es igual a 6... B es igual a 7... C es igual a 8... ¿Quién es? 9... Dime, hijo... Lo puedes hacer... Si esto es así... Acá tenemos 9... Acá tenemos 8... Acá tenemos 7... Y acá 6... A 9 le quito 3... 6... A 8 le quito 3... 5... A 7 le quito 3... 3... 4... A 6 le quito 3... 3... Comprobado... ¿Correcto? Ahora hacemos acá... 3... La suma es... 6 más 7... Más 8... Más 9... 3... Multiplica... 6 más 7... ¿Cuál es el 2? 6 más 7... Más... 13... 13... 8... 21... 21... 21 más 9... 30... 30... ¿Cuánto es 3 por 3? 6... 9... 9... 9... ¿Y le agrega su...? 0... ¿Cuánto es...? 90... Ok... Anotar, chicos, en su libro... No, profe... Ya no puedo... 8 y 5... 45... Ay, yo voy a pasar... 8... Pero Review... 4... 4... 4... 12... 5... 9... Es decir... 5... ¿5? ¿5? 5... Página 45... Problema nueve. Espera, profe. Yo estaba bien. Eso es un tiro. ¡Shh! ¡Shh! Profes, a mí la 44... Claro, la 44 es esto. La 44 son estos problemas que estamos haciendo en el 1-4. Pero, profe, ¿por qué no vas a hacer esto? Porque los demás problemas que no están acá lo van a hacer ustedes a manera de tarea. Profes, ¿es esta, vea? La 45. Estoy haciendo la 45 ya. Solo una. En el libro, ¿eh? Ustedes tienen cuadernos. En el cuadernos hasta acá. Eso es el libro, dice. Está pasando el libro. Tiradlo más, cuidado. Resuelve. Resuelve. ¡Shh! Resuelve. Tres A más A menos B. Tres A más A menos B. Y tenemos. Dos A, cuatro B. Profe, ahí es más. Ahí es más. Y es más. Acá hay más, ¿verdad? Sí. Ya, para tener claro eso. Después hago otra cosa, ¿no es cierto? Sí. A cuatro B2. A cuatro B2. Y eso te da como resultado... Cinco, siete, nueve, siete. Cinco, siete, nueve, siete, ¿verdad? Sí, con bien, siete, siete, nueve, siete. Así es. Muy bien. Observa. Observa con atención. Mira. Es una suma. Ah, ya, perfecto. Mira, ve. Como es una suma, ¿qué número sumado con dos me da siete? Cinco. Cinco. Cuenta. ¿Ve? Tiene el valor de cinco, ¿verdad? Sí. Ya está. Si este B vale cinco, este B, ¿cuánto vale? Cinco. Cinco. Muy bien. Cinco más cuatro. Nueve. Ah, comprobado, ¿verdad? Muy bien. A ver. A más cuatro me da siete. Tres. ¿Cuánto vale A? Tres. Ah, tres. Tres. A es igual a tres. Como A vale tres, ¿tres más dos? Cinco. Comprobado, ¿verdad? Ya está. Sí, yo puedo ver la próxima. Sí, espérate. Dime, dime, ya tiene. Yadiel. Dos. Ahí está. Yadiel. Me dicen tres por A más A menos B. Pero decimos tres por A, ¿qué vale? Tres. Tres. Más A, ¿qué vale? Cinco. Más A, ¿qué vale? Tres. Tres. Menos B, ¿qué vale? Cinco. 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 Listo. Yadiel, ¿cuánto es tres por tres? Tres por tres es seis. Digo, tres por tres. Nueve. Nueve. Muy bien, Yadiel. Bianca. ¿Cuánto es nueve más tres? Doce. Doce. Luana, ¿cuánto es doce menos cinco? Doce. Doce menos cinco. Siete. 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 Entonces, la respuesta en el problema número nueve es siete. Listo, terminen de anotar hasta ahí. Cuervo. Ay, por ciento cuatro. Chau, chau. Tres. Listo تمene. Siete. Listo, tiene unos. Dimo, es muchísimo. No te cuento dinero. ¿No te cuento dinero?